Este partido es muy complicado, vemos que el sol viene bien, pero estamos en casa, nos ha ido bien acá, estamos muy positivos en lo que queremos, sabemos que no va a ser fácil estas tres finales, pero también sabemos de nuestra capacidad y que debemos estar muy concentrados y hacer un buen fútbol. Muchos activajos, sobre todo a lo largo de la temporada y lo importante al final de cuentas, cerrar bien, yo creo que es prioritario. Sí, nos viene muy bien, el triunfo contra Santos y ahora el de Veracruz, vamos por buen camino, debemos estar muy concentrados y obviamente aún no se ha ganado nada, sabemos del objetivo primero, que es estar entre los primeros ocho, entonces aún falta mucho, hay que seguir trabajando. Con Cruz Azul, ¿cómo jugarle también, que se está jugando también el pase a la liguilla? Sí, va a ser un partido intenso, porque el jugador, Cruz Azul tiene jugadores que están retomando el nivel, jugadores importantes que pueden definir un partido, pero nosotros tenemos un gran equipo, todos corremos, todos luchamos, vamos a ir al fútbol y en nuestra casa nos debemos de respetar. Joby, en el plano personal, ¿tú cómo te sientes? Ya parece que poco a poco agarras el nivel que tú necesitas. Sí, 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 me pasé muchas semanas, ahí lo has tomado, pero bueno, ya estoy otra vez retomando esa confianza y físicamente me estoy sintiendo muy bien y también por la oportunidad que ya han sido varios minutos, eso me viene muy bien y ahorita en la recta final aprovecharme. ¿Qué tan cerca ves de un 100% nivel futbolístico de Jaguares? Bueno, creo que un equipo nunca llega al 100%, siempre tiene cosas que mejorar, pero lo que sí es cierto, hemos mejorado mucho, por ahí hemos hecho buenos partidos, con buen fútbol, con un buen desplazamiento físico, que también eso es importante y lo que quiere Sergio, que manejemos esa intensidad. ¿Cuál sería el secreto para estar en la liguilla para Jaguares? Bueno, más allá de un secreto, creo que mentalizarnos, en que faltan tres partidos, la tabla está muy pareja, no debemos de crear confianza y menos en nuestra casa, debemos de ganar los partidos que tenemos de local, eso nos va a venir bien y obviamente mentalizas en cada partido. ¿Te sientes con una revancha personal, con afición, con tu equipo? No, 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 con la afición me respiro muy bien, no tengo ninguna revancha, estoy trabajando bien, con mucha confianza tratando de aportar al equipo, que ahorita es tratar de cumplir el primer objetivo. Gracias.